En este mes creo que es muy importante estar al lado también de aquellos pacientitos de esta área programática de Causete y el Hospital César Aguilar había programado esto y venimos haciendo actividad allá durante varios tiempos, durante todo este mes así que bueno, acompañando a la comunidad desde el lugar donde nos toca estar, ¿no? A lo más bajito en esta oportunidad Sí, yo creo que todos tenemos un poquito de anillo en nuestro corazón y poder estar al lado de los que son hoy niños es también algo muy importante, muy lindo y es parte de estar cerca de la sociedad, de estar cerca de la comunidad y tratando todos los días de saltear los inconvenientes que tenemos porque hay que decir la verdad, todos los días tenemos cosas por hacer todos los días se nos presentan situaciones problemáticas en lo que es salud, que es realmente tan sensible pero bueno, no vamos a dejar de estar intentando que esto se mejore de ayudar para que la comunidad de Causete tengamos algún día todo lo que nos merecemos La verdad que en esta oportunidad, doctor, bueno, siempre llegamos al hospital por alguna dolencia pero es bueno también tener estos momentos de alegría, de recreación que hacen bien a la comunidad Totalmente de acuerdo, mira que buena apreciación porque siempre estamos para las cosas difíciles y complejas, está bien, para eso estamos preparados pero el hospital, digo yo, como la comisaría, como la iglesia son lugares de nuestra comunidad que también tenemos que acercarnos no solamente cuando hay situaciones adversas, sino cuando tenemos otros eventos como esto y colaborar y ayudar desde el lugar que tenemos que estar colaborar, como digo yo, a veces hasta con la crítica constructiva que no es cuando alguien lo critica, no nos tenemos que sentir mal, es para ayudar y lo tenemos que hacer desde ese punto de vista como vamos y criticamos a la iglesia, como vamos y criticamos a la seguridad como vamos y criticamos a la salud pero la tenemos que tomar nosotros como una forma de mejorar y creo que si todos ponemos un poquito, un granito de arena en el lugar y el tiempo que nos toca participar, como sociedad tenemos que empezar a crecer Bueno, que tengan buenos días, muchas gracias